En nombre del ciudadano presidente de la república, ministro para la energía eléctrica, el general en jefe Neto Reverol, en concordancia con la gobernación del estado de Nueva España, le damos la, vamos a decirle no inauguración, la continuación de esta gran e importante obra que se está haciendo acá en la avenida Fucho Tobar, necesaria para todos los no espartanos. Esto es una labor conjunta que se viene ejecutando desde el primer momento con la gobernación del estado y esperemos que sigan muchísimas más labores basados en todo con lo instruido por el Consejo Federal de Gobierno, donde nuestro estimado gobernador es parte importante. Para mí es un gran honor dar este aporte al estado de Nueva Esparta, que es muy necesario para todos nosotros. Se trabaja en forma comunada, unitaria, se consiguen obras que van en beneficio de la colectividad y hemos querido en este gobierno que todos los organismos nacionales y regionales participen en el desarrollo que aspiramos, que fue truncado los margariteños y cochenses. Gracias por su participación del Fondo de Compensación, del Fondo de Compensación, del trabajo coordinado con el cuerpo eléctrico, del señor presidente de la República, que está interesado en que se resuelvan los problemas del estado de Nueva Esparta, Y es bueno también manifestar que hace unos días cuando se presentó la situación del mal tiempo, el señor presidente me llamó, conversamos sobre la situación, pero ya teníamos una organización muy clara, muy precisa para los efectos de enfrentar con mucha decisión la situación que estaba planteada. En la ruta del entendimiento, porque hay un pueblo, un pueblo que pide a voces la cooperación. Y a mí me eligieron como gobernador para ser, para luchar por las reivindicaciones de esta región. No estoy en el papel o en la palestra para discutir, para plantear problemas de carácter político. Creo que más bien voy a ser el coordinador del entendimiento, de la amistad entre todos los hombres y mujeres que vivimos en esta tierra. Nuevamente, un saludo a Corponep, un saludo al presidente y a todos que sigan ayudando a Nueva Esparta, porque esa es la pauta que tenemos de convertir a Nueva Esparta en un centro piloto del desarrollo nacional. Y vamos en la vida, mejorando los servicios públicos, porque hace unos meses manifestaron mucha gente que incluso estaban atracando en esta zona. Y este ha sido un premio que se le da a Margarita, a Nueva Esparta, con el alumbrado. Y lo vamos a conservar mientras yo sea gobernador del Estado de Nueva Esparta. Así que está presente también el presidente de la Asamblea Legislativa, el alcalde de Maneiro, con el secretario general de Gobierno, miembros del Tren Ejecutivo, para manifestarle claramente que la única forma de hacer, de luchar, es coordinando dentro del marco de la unidad. Gracias.